vieja libreta es una hembra alazana hija de fortify y versita inc esta por include nacida el 27 de septiembre de 2018 es propia hermana de joy belica ganadora del clásico polla de potrancas del hipódromo de la plata una prueba perteneciente al grupo 2 en la escala internacional y pertenece la familia de la grupo 1 dale lunfa de la grupo 1 la charlatana de los clásicos look joy y stormy converse entre otros y y